El alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, dio a conocer las modificaciones del pico y placa en Ibagué. La primera medida es la sectorización de las zonas de baja emisión y la segunda, el horario que es de este martes 25 de enero, iniciará de 6 a.m. a 9 p.m. de lunes a viernes. El nuevo pico y placa va desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Vamos a poner de nuestra parte un día, un día a la semana, si tenemos un vehículo, automóvil, cualquier vehículo, un día a la semana. Como se ve demarcado en el cuadro, las zonas en las que regirá el pico y placa son desde la calle 83 con avenida Miro Lindo por la avenida Pedro Tafur hasta la carrera quinta, la avenida Guabinal hasta la calle 77, donde se realizará el giro a la derecha hasta llegar a la Glorieta del Vergel. Desde la Glorieta del Vergel por toda la avenida Ambalá hasta la calle 25, donde se tomará la avenida Guabinal hasta la calle 10. Desde la calle 10 con carrera octava hasta la carrera primera. En este punto se tomará toda la carrera primera hasta la calle 19 con avenida Ferrocarril. En la calle 19 se tomará la avenida Ferrocarril hasta la calle 43 y posteriormente se tomará nuevamente la avenida Miro Lindo, sector de la Fiscalía, hasta la calle 83. Es una zona delimitada en la que los carros no puedan ingresar en el pico y placa, pero sí podrán moverse en el resto de la ciudad. Ejemplo, si usted vive en El Salado, puede tomar la variante hasta la calle 25 o hasta el sector de Boquerón, bajar por la autopista sur o por la calle 25, tomar la vida hacia el Conveima, el Libertador, subir por la Gobó o por la calle Novena, donde está el conservatorio, y parquear en esa zona y vaya a su diligencia en el centro. Cabe resaltar que durante esta semana se estará realizando la Semana Pedagógica. El municipio vamos a empezar a partir del 31 de enero, esta semana será la fase de pedagogía, de que entendamos por dónde son las rutas donde podemos transitar. Entre tanto, los dígitos de las placas no fueron modificados, es decir, sigue así, lunes 0 y 1, martes 2 y 3, miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7 y viernes 8 y 9.